¿Qué tal amigos de YouTube? Pues nada, aquí Dani haciendo este video Si ustedes recordarán hace unas cuantas semanas Les subí un video convocatoria Para que me dejaran todas las preguntas que quisieran que les respondiera Y bueno, pues este es el video de preguntas y respuestas Número 3 que hago aquí en el canal Y bueno, voy a tratar de responder A todas las preguntas que me llegaron Acuérdate que si tu pregunta no sale en este video Es porque seguramente ya fue respondida En alguno de los videos de preguntas y respuestas anteriores Entonces voy a tratar de que como son varias preguntas Voy a tratar de irme bastante rápido Respondiendo muy muy rápido Para que no se haga tan largo el video, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta Y bueno, esta pregunta la hace Arthur Azteca ¿Se puede hacer canciones con equipo barato? Es decir, que si por ejemplo yo tengo una guitarra Eagle Y con esa grabar una canción ¿Se afectaría la calidad de la misma? Pues no, no hay ningún problema De hecho, siempre y cuando tu guitarra esté bien ajustada Tenga buenas cuerdas Esté, digamos, en buenas condiciones No tiene por qué haber ningún problema Realmente, este... Si quieres, pásate por mi otro canal El Guitar Vlog Ahí hice hace tiempo un video que se llama Se puede sonar bien con equipo barato Y ahí más o menos hablo de eso Pero para una grabación es lo mismo Realmente, si tu guitarra está en buenas condiciones No hay ningún problema por ello Esta pregunta la hace Kevin Brassart ¿Qué tienes en cuenta, refiriéndose a técnicas Para sacar los solos de las canciones? Bueno, lo primero que hago cuando voy a sacar el solo en cuestión Es escuchar e identificar auditivamente Todo lo que está haciendo Es decir, reconocer si está haciendo arpegios Tapping, etcétera, ¿no? Y qué tipo de audio requiere Para el instrumento que voy a utilizar La guitarra que voy a usar Y ya de ahí, pues básicamente Lo que más tomo en cuenta Lo más importante es ver, obviamente, la armonía Para saber en qué tono está Y qué voy a utilizar Y básicamente, siempre trato de ver Que realmente el solo se entienda perfectamente Porque luego hay grabaciones que ya son muy viejas O que la, digamos, la mezcla es mala Y no se distingue bien todas las notas Entonces a veces es difícil sacar un solo Cuando es eso, ¿no? Cuando no logro distinguir qué está haciendo Porque a lo mejor se mezcla mucho con la batería O con la guitarra base, con el teclado, no sé Pero básicamente es eso Primero escuchar la armonía Y así distinguir auditivamente Qué técnicas utiliza para, bueno Luego poder reproducirlo en la guitarra Esta pregunta la hace Wilson Benavides ¿Qué marca de cuerdas usas en tus covers? ¿Y cuál es tu calibre favorito? Pues voy cambiando Últimamente estoy usando SIT Pero he usado mucho de Adario, Ernie Ball Y Elixir Es decir, no soy tan clavado en eso Simplemente que sean cuerdas que me gusten Que me duren Y ya, no soy tan clavado En una guitarra puedo usar unas Y en otra otras No hay ningún problema Por la marca, en ese sentido Sobre todo de esas que te menciono Y el calibre 10.46 Esta pregunta la hace Jason Merino ¿Qué pasó con el cover del Reino Olvidado? Bueno, eso es una pregunta importante Que vale la pena aclarar Para todos aquellos que luego me preguntan Que qué pasa con los covers de Rata Blanca Que antes estaban en mi canal y ahora ya no O que me piden que suba más covers de Rata Ya no voy a subir más covers de Rata Blanca No recuerdo cuál fue el último que subí Pero bueno Lo que sucede es lo siguiente Que últimamente lo que es la compañía Pop Art Y específicamente Faro Latino Que es la encargada de ver sobre los derechos de autor De sus grupos que manejan Se han puesto bastante especiales Con respecto a los videos que utilizan su música Entonces cada que subo un video Que está bajo licencia de estas compañías Que les comento Lo bloquean automáticamente Entonces todos los videos que alguna vez vieron En mi canal y que ya no están Sobre todo de Rata Blanca Que es hasta ahorita la única banda Que me ha dado problema Es precisamente por eso Que me los bloquearon Y ya O sea, simplemente están bloqueados Entonces síganme en Facebook Al final de cada video Siempre les pongo ahí mis contactos Mis redes Porque ahí en Facebook Voy subiendo Digamos todos los covers Que he subido al YouTube Y ahí hasta ahorita No me los han borrado He subido algunos de los que De los que estaban en YouTube ¿Vale? Pero es básicamente Están bloqueados Entonces por tanto Ya no voy a subir nada Nada de Rata Blanca Porque Es un Realmente es mucho trabajo Para mí hacer un cover Me lleva bastantes horas Este Preparar todo Obviamente sacarlo Y sobre todo Los de Rata Blanca Que son difíciles Y luego la edición Como para que lo subas Y te lo bloqueen Entonces realmente Por eso Ya se acabaron Los covers de Rata Precisamente para evitar Ese tipo de cuestiones Esta pregunta la hace Brandon Salvatierra ¿Cuántas veces Has tocado en vivo? Híjole mano Pues échale cuentas Yo vengo tocando En vivo Con banda Este Por ahí desde el 2005 2004 2005 Más o menos Este Ya estoy en bares Tocando Trabajando Entonces Este Pues todos los fines De semana Desde ese entonces Hasta la fecha Y eso Sin contar las temporadas En las que estaba Hasta en tres bandas Que tocaba Desde miércoles Hasta domingo Entonces Pues No te podría decir Un número de veces Pero si son miles Esta pregunta Esta pregunta Esta pregunta la hace Desde tu trinchera ¿Cómo cuidas tus oídos Después de cada concierto? Pues bueno Después de cada concierto Realmente no hay que cuidar Los oídos Más bien es antes Antes de cada show Antes de que vas a tocar Yo lo hago Con Esto Son tapones Para los oídos Uso de este tipo Y también Me gusta mucho Usar los otros Que son Este De esos Que son desechables Que son como Unos Corchos Parecidos Bueno Son como de gomita Pero Pues van aquí Son súper Chiquitos Discretos Y eso son Eso es lo que Se usa Para cuidar los oídos Esta pregunta La hace Víctor Avilés ¿Dónde puedo tomar Clases presenciales Con ustedes? Bueno Con ustedes Realmente soy yo Nada más No sé a qué te refieras Con ustedes Pero bueno Si quieres tomar clases Conmigo Al final de cada video Siempre dejo mis redes Contáctame Ahí está el Facebook Entonces contáctame Y te paso la info Esta pregunta La hace Papoy J ¿Qué opinas De la marca De guitarras McCartney? Me interesa mucho Saber tu opinión Sobre ellas Ya que tengo pensado Comprar una Tipo Les Paul Si vas a comprar Un instrumento Para principiante Y no tienes Mucha pasta Para ello Lo que te recomiendo Básicamente Es Que Compres Una guitarra De las marcas Reconocidas Aunque sea de las series Más baratas Por ejemplo Cómprate una Epiphone Cómprate una Cort Cómprate algo De ese estilo Hay incluso Ivanes Que maneja una serie De guitarras Que ya son De la línea Les Paul No sé Vete por una guitarra Que sea de esas marcas Que ya son Por lo menos Ya establecidas Conocidas Más que aquellas Que son como McCartney O Hendrix Hay una marca Por ahí Con J Hendrix Realmente No le apostaría Nada A ese tipo De instrumentos Pero bueno Si no tienes De otra Y ese es el instrumento Que vas a comprar Pues ni modo Adelante Pero si te recomendaría Mejor que te fueras Por una de las marcas Pues reconocidas O que ya sabes Que mínimo El control de calidad Va a estar Bastante Pues bueno Y no te va a dar problemas Esta pregunta La hace Roberto CL ¿Cómo le hiciste? O por qué medio Te enteraste Del Real Rock Experience De Carlitos ¿Sabes si harán Uno en el futuro? ¿Y qué se necesita Para ir? ¿Cómo me enteré? Pues bueno Por Facebook Ahí estaba toda la información Si van a hacer otra En el futuro No tengo idea Seguramente sí Han hecho varias ediciones Con diferentes artistas Lo que no sé Si van a hacer otra Con Carlitos Eso no lo creo Pero bueno Han ido haciendo Con diferentes artistas Entonces Eso seguramente Si habrá alguna otra edición Y ¿Qué se necesita? Bueno Pues simplemente Registrarte Y pagar tu entrada Pues tu registro Ya Sigue la cuenta De Triskel Management Porque ahí Es donde Está siempre Toda la información Y puedes preguntar Sobre ediciones Que vaya a ver Más adelante Estas son dos preguntas Y las hace Ángel Ader La primera es ¿Tronarse los dedos Afecta al tocar la guitarra? Y la segunda es ¿Cada cuándo tengo que cambiar Las cuerdas de mi guitarra? Si, si te afecta Así que Yo te recomiendo Que no lo hagas Obviamente no te afecta En el momento Pero a futuro Si te va A ocasionar problemas Con la movilidad De Bueno Los ligamentos Y este rollo Entonces mejor No te trones los dedos Y cada cuando Tienes que cambiar Las cuerdas Pues cada que se requiera No hay un tiempo Específico Dependiendo el uso Que le des Y las condiciones Digamos del ambiente En donde tengas El instrumento Pero cada que Se requiera Cada que ya Estén oxidadas O que ya no Octave bien Porque las cuerdas Estén viejas Pues bueno Hay que cambiarlas Esta pregunta La hace Roberto González ¿Has tocado alguna canción Con tapping? Me gustaría que subieras Alguna de Tiny Moving Parts Revísalo Es interesante Ok bueno Pues si sigues mi canal Seguramente verás Que la gran mayoría De solos De guitarra Que hay En las canciones Que grabo Pues llevan Frases con tapping Entonces este No sé si Si no has visto Mis videos Pero bueno Si hay muchas canciones Que llevan tapping Y si si he tocado Si conozco A Tiny Moving Parts Realmente No es una banda Sinceramente que me guste No es el estilo Que me gusta Yo he escuchado poco Pero lo poco que he oído Es una cosa Medio Happy Punk Medio De ese estilo Que no soy muy fan De ese rollo Pero Este No está mal Simplemente no es el tipo De De estilo Que más me guste Esta pregunta la hace Ricardo Urban ¿Qué escuelas recomiendas Para estudiar música Y guitarra eléctrica De manera profesional En la ciudad de México? Bueno En este momento Ya es muy difícil Que yo te pueda Responder esa pregunta Porque Ten en cuenta Que yo terminé La escuela O sea Yo dejé de estudiar Hace aproximadamente Ya 10 años Y obviamente Durante los 6 años 5 y medio Por ahí Que estuve estudiando Yo no estuve Ya en busca De escuelas Entonces Tengo ya Entonces Más de 15 años De no Estar enterado De que onda Con las escuelas Que hay Aquí en México Entonces Yo lo que te recomendaría Es busca Información De todas las que hay Dentro de la zona En que tú puedes ir Y pues vete a las escuelas A darte una vuelta A checar los planes De estudio Y ver cuál Es la que te ofrece Lo que Pues tú buscas Porque realmente Actualmente Yo ya no Tengo idea De qué está pasando En las escuelas De México Ya tiene mucho tiempo Que no me meto En ese En ese rollo Y pues la verdad Ya no sé Ya no te podía Recomendar una En este momento Entonces Lo que te recomiendo Es ve a las escuelas Ve sus planes De estudio Y fíjate En cuál es la que te ofrece Lo que Pues que se acerca más A lo que tú buscas Y pues esa es La escuela ideal Para ti Esta pregunta La hace Juan Pablo González ¿Cómo puedo practicar El entrenamiento auditivo De una manera Muy eficiente? Estoy preparando Una audición Y ese es uno De los aspectos Bueno Pues es que Necesitas Si tomar clases De ese rollo Porque obviamente Un maestro Te va a ir dando Como con un método Todos los ejercicios Y las partes A estudiar Pero lo que te recomiendo Es que te agarres A estudiar intervalos Reconocimiento auditivo De intervalos ¿Vale? Estudiar Cómo suena una segunda Mayor Una tercera Menor Etcétera Cada intervalo Y reconocer escalas Que normalmente Para las escuelas Eso es lo que te piden Reconocimiento de intervalos Escalas ascendentes Y descendentes Escalas sencillas Mayores Y eso Pero pues empieza Por ahí Y este es un grupo De preguntas Que las hace Tobi O Wimete Voy a ir marcándolas En rojo Como pueden ver Y las voy respondiendo Una por una Para que no se vaya a pasar Ninguna Y bueno La pregunta Primera es ¿Recomiendas Los kits Do it yourself? O sea Las guitarras Que venden Para que tú las armes No La verdad No Yo he visto Algunos Y en ninguno Realmente hay Algo de calidad Y aparte Por el precio Te das cuenta No tiene mucho sentido Comprarte algo Que lo vas a armar Bueno A comprarte algo Que solo es Para que tú lo armes Porque muchas veces Lo armas Y aún así Necesitas llevarlo A un luthier Para que le termine De ajustar Que pues El nude Que te termine De ajustar Porque a lo mejor El brazo No queda perfectamente Bien anclado al cuerpo Etcétera La verdad es que No te recomiendo Que compres algo así Si quieres comprar Una guitarra para ti Que va a ser Tu primer guitarra Lo que dije hace rato En otra pregunta anterior Que cómprate una No sé Una marca De las reconocidas Aunque sean las series Más económicas Pero que ya sabes Que son guitarras Que te van a salir Bien A nivel construcción Y no vas a tener Problema en estar Invirtiendo más allá De lo que Te cueste el instrumento La siguiente pregunta es ¿Qué tanto se puede Tunear una guitarra? Es decir Modificar con alerón Y toda la onda Pues lo que tú quieras Manu O sea que tunearla Le puedes hacer lo que quieras Cambiarle Toda la electrónica Cambiarle micrófonos Cambiarle puente Reentrastarla Cambiarle clavijeros Este El nude La cejuela Cambiarle pastillas O micrófonos Este Pintarla Hacerle lo que tú quieras Obviamente Y lo más importante En el instrumento Para mí Y no solo para mí Sino para muchos Luthiers Es obviamente El mueble ¿Vale? Eso es algo que Pues lo que no vas a cambiar ¿Vale? La madera en sí Y es lo más importante El instrumento Entonces no tiene sentido Realmente Al menos que sea Porque te gusta mucho El instrumento Y quieres invertirle En dejarlo más bonito Para ti Está bien Pero realmente Si tienes un instrumento De muy baja calidad No conviene tanto Invertirle mucho dinero En estarle metiendo Cosas de buena calidad Porque realmente Sí que va a mejorar Pero no a un nivel Que valga la inversión Que vas a hacer Porque muchas veces Hay gente que le mete Más dinero En accesorios Al instrumento Que lo que cuesta Propiamente el instrumento Y realmente La mejora No No está a ese nivel ¿Vale? Entonces yo recomiendo Mejor cómprate Un instrumento Que tenga ya la base O sea el mueble La madera De buena calidad Y ya si después Quieres hacerle algo Bueno Pues ya va a ser mínimo ¿No? Para realmente Que suene Bastante bien Entonces Pero en principio Le puedes hacer Lo que tú quieras Y bueno La siguiente pregunta Es ¿No has sacado Algún disco O EP Ya sea en solitario O con una banda? No No he sacado nada así Y realmente Eso también Quiero responder A mucha gente Que me hace Muchas veces Ese tipo de preguntas De que ¿Qué onda? ¿Cuándo voy a sacar Algo propio? Etcétera No van a ver Ni muy pronto Ni yo creo que a futuro Un disco mío Como guitarrista solista Ni nada Porque realmente No es algo Que me interese Mi trabajo Actualmente Este Bueno Hago muchas cosas Pero uno Uno de los más Importantes Aspectos de mi trabajo Actualmente Es ser músico De sesión Trabajo en algunos estudios Haciendo grabaciones Para artistas O para simplemente Producciones pequeñas Pero Pues eso es a lo que me dedico Y siempre me ha llamado Mucho más la atención Ser músico de apoyo Para artistas importantes ¿No? Entonces realmente Eso es lo que me llama Más la atención Lo que me gusta Y si grabo Al año Un montón de Viscos A lo mejor No producciones completas Pero Muchísimos temas Muchísimas Jingles Y eso Pero No son como Para digamos Un proyecto personal ¿No? Simplemente Creo que Si quieres hacer Un proyecto propio En el cual quieres ser A lo mejor solista O simplemente Dentro de una banda Componer tus canciones E intentar salir adelante Realmente es muy complicado No digo que no se pueda Y no digo que esté mal hacerlo Pero realmente no es lo que yo busco ¿No? Porque Bueno Pues yo ya tengo Digamos Este Mi trabajo Desde hace muchos años Me dedico a esto Es lo que hago Y Y me gusta mucho hacerlo La verdad no me interesa tanto Armar una banda Y empezar de cero A picar piedra A ver A donde puedes tocar Porque Yo tengo amigos Que lo hacen Y he visto lo difícil Que es la escena Realmente vas a tocar Y te estás peleando Por un lugar En un festival Donde ni te pagan Donde ni siquiera tienes Lo mínimo indispensable Para hacer tus cosas bien Y realmente Pues no Yo no me veo haciendo eso No es lo mío No está mal No digo que esté mal hacerlo Pero No me interesa ir por ese lado La siguiente pregunta es ¿Qué opinas sobre las pastillas Quad Rail? No me gustan La verdad Se me hace Es que Bueno Te voy a decir No es que sean malas La cuestión es Yo lo que toco Normalmente O mayormente Es rock Y de ahí para abajo Pop Este Algo de funk O sea Cosas que no van Con la cuestión High gain Mucha gente Por los covers Que yo hago Cree que soy metalero Y que lo que toco Es puro heavy Y realmente No es así El tipo de covers Que hago Es porque Ese tipo de música Yo ya lo he dicho En otros videos No lo toco En ningún otro lado Entonces es como Ok Me gusta Y lo quiero Lo quiero subir acá Porque Estas covers En específico Y estas canciones No las toco En ningún otro lado Pero Realmente Fuera de lo de youtube Yo no toco metal Prácticamente Tengo una banda Donde sí Pero No es Este Mayormente El género En el que me muevo Entonces A mi El tipo de pastillas Que son De high gain No me No son Muy funcionales Para mi Porque no tienen Tanta dinámica Y bueno Son buenas Para ellos Si tu eres metalero Y quieres Ese tipo de sonido Super distorsionado Y todo eso Adelante Pero si de pronto Tocas nada más rock O quieres Dinámica en tu guitarra Con sonidos crunch O clean Ese tipo de pastillas A lo mejor No te van a gustar Entonces Son gustos nada más A mi en lo personal No me gustan Pero no es que sean malas Son demasiado High gain Entonces Para mi eso No es funcional La siguiente pregunta es ¿Por qué no has hecho covers De bucket head? Mucha gente me pregunta Que por qué no hago covers De esto Por qué no he hecho covers De esto Y realmente es Porque no me da tiempo O sea Lo que subo Es lo que voy sacando Entonces Obviamente me faltan Por subir un montón De cosas No es que no quiera Sino simplemente Es que voy a ir Así que conforme Pueda ir sacándolo En específico De bucket head No conozco mucho Su música He escuchado un par O tres Dos o tres canciones Y no me No me desagrada Para nada Pero no conozco tanto Su música He visto muchos videos De él Tocando Es impresionante Y todo Pero no he escuchado Algo que yo diga Ah esa canción Me gustó mucho Y voy a sacarla ¿Vale? Entonces a lo mejor Necesito escucharlo más Pero es básicamente eso Por falta de tiempo Que no saco De más bandas ¿No? O sea He sacado Lo que voy Lo que voy grabando Es lo que voy sacando Poco a poco Y si me faltan Muchas bandas Que eventualmente Voy a ir sacando Este Pero Pues tengan paciencia Ya que No tengo Tanto tiempo Para Para Pues sacarlo Y luego para subirlo Y sobre todo Si son muy elaborados Por como lo que hace Él Que es muy técnico Pues obviamente Eso lleva tiempo De estudio Y no es algo Tan fácil ¿No? Entonces requiere Mucho tiempo Y pues no tengo Tanto tiempo ¿No? Entonces básicamente Es eso La siguiente pregunta es ¿Aceptarías Unas humildes rosas De mi parte? Échalas mano Aquí Hacen falta Para decorar el estudio Siguiente pregunta Cuando estudiabas ¿Cómo organizabas Tus tiempos Para no ir mal En la escuela Y a la vez Practicar? Supongo que Ibas bien en la escuela Tuve que aprender A ser organizado Si iba bien en la escuela La verdad es que Obviamente Si estás estudiando Lo que te gusta Si estás estudiando Algo que tú Te estás pagando Y estás luchando Por salir adelante En ello Sería ilógico Sería ilógico Pensar que No vayas bien Que no le eches ganas Y no apliques Toda tu energía En ello Entonces Pero realmente Tuve que aprender A ser organizado Lo que hacía Era de que Todas las cuestiones De adiestramiento auditivo Y esos rollos Yo Este Me los Quité de encima En el transporte Porque yo Me hacía Prácticamente dos horas De mi casa A la escuela Ida y vuelta Entonces ya En esas cuatro horas Básicamente yo Estudiaba Los métodos Que nos daban Unos discos Con Los Este Intervalos Y etc Pues yo me estudiaba En el camino Todo eso Y muchas cosas Este Pues también De solfeo Y todo eso Me las quité Básicamente En los trayectos Que Este Hacía De la escuela A mi casa Y de mi casa A la escuela Y bueno Pues en mi casa Realmente estudiaba Las cuestiones de armonía Y todo ese rollo Y pues mi técnica Es bien complicado Porque cuando estás estudiando La carrera A nivel profesional Te demanda demasiado Tiempo Todo lo demás Y la práctica A veces La dejamos En un segundo plano A mi me pasó mucho Que luego muchas veces Yo no podía estudiar Ya técnica Por sacar todo Lo que me dejaban Este De todas las materias Armonía Distramiento auditivo Solfeo Composición Ensambles Todo ese rollo Entonces Es un poco complicado Pero lo aprendes a hacer Pues obviamente Dividiendo tu tiempo Si estudias Tres horas al día Pues esas tres horas Estudias Las vas repartiendo Y dices A ver Tengo que estudiar Estos temas O estas materias Pues simplemente Haces la división Del tiempo Y le das ese tiempo A cada A cada aspecto Pero es complicado Si no eres una persona Muy Organizada En ese sentido A mi me costó trabajo Pero bueno Pues lo fui haciendo Y Y al final Pues me funcionó La siguiente pregunta es ¿Dónde fue tu primer toquín? Estaba en la prepa Tocaba muy poco todavía Y hubo un evento De Me parece que Del día de las madres En el cual podías hacer Algo Este Público ¿No? Así ante toda la escuela En el patio Y me acuerdo que Pues en ese tiempo Me junté con unos amigos A hacer Hicimos una Una banda Y tocamos unas canciones Ahí Este Para Para el evento Este Esa fue la primera vez Que toqué Realmente en vivo Fue para Pues para toda la escuela O sea que si fue Bastante gente La toda la escuela Y aparte las mamás ¿No? Porque era un día Era un evento Del día de las madres Y la verdad es que Salió Creo que bastante bien Y bueno Esa fue la primera vez Que toqué en vivo La siguiente pregunta es ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado En algún toquín O algo así? Raro en el sentido Que te hayas quedado Así como de Ah caray ¿Qué pedo con esto? Mira Andando en esto De andar tocando En bares De rock Sobre todo En este rollo Durante mucho tiempo Te encuentras de todo Y vives experiencias De todo tipo ¿No? Ahorita que se me venga A la mente Me acuerdo de una No me pasó específicamente A mí Pero yo estuve ahí Había un evento En el que íbamos a tocar En el cual había una banda Antes de la mía Estábamos esperando Nuestro turno La banda que iba Antes de nosotros Se subió a tocar Y en el momento En que el cantante Agarró el micrófono Se quedó pegado O sea Yo creo que había Una línea eléctrica Por ahí mal aterrizada Y estaba Electrificada Todo lo que es El micrófono Y en el momento En que el agarró El micrófono Ahí se quedó O sea Lo tuvieron que ir A despegar de ahí Y la verdad que sí Pues no sé exactamente Qué pasó después Lo vimos Ahí estaba Y O sea Obviamente no se murió Pero Sí recibió una descarga Bastante fuerte Que ya no pudieron tocar Y luego subimos nosotros Y ahí con el miedo Eso Después corrigieron eso Pero no pasó Nada más Pero esa vez Sí me quedé así De wow Lo peligroso Que puede llegar a ser Subirte a un escenario Cuando las cosas No están Hechas de la mejor manera La siguiente pregunta es ¿Alguna vez Te has caracterizado Para salir a tocar? O sea Vestirte de Buzz Lightyear Pintarte la cara O algo así Ya tiene mucho Que no lo he hecho Sí me tocó hacerlo En alguna ocasión Una ocasión Para un Halloween Íbamos a tocar Justamente Caía en un fin de semana Íbamos a tocar En un bar Y pues nos dijeron Hagan algo ¿No? Caracterícense Yo me acuerdo Que simplemente Me maquillé De Joker Este Lo típico Obviamente Eso ya fue hace mucho Realmente no me gusta Ese tipo de cosas Menos utilizar máscaras También eso lo he hecho Que te pones una máscara Y tal Pero No me gusta Es muy incómodo Sudas demasiado Y No Este No No me agrada Pero sí Sí lo he hecho La siguiente pregunta es En tus videos Parece que pones Mucha fuerza En tus dedos Pero hay gente Que dice que es mejor Relajar la mano O sea No poner tanta fuerza ¿Qué opinas? Efectivamente No tienes que poner Mucha fuerza Realmente Todo lo que vas tocando Este Es Pues es suave La mano tiene que estar relajada En donde pongo yo Más A lo mejor Un poco más fuerza Es en los bendings Y en los Digamos Vibratos Porque Me gusta Tener un ataque Bastante Digamos Agresivo Me gusta más El ataque fuerte Pero realmente No es que esté Tocando con mucha fuerza Si no Obviamente te cansarías demasiado A lo mejor Aparenta eso Pero no Es suave Lo único A lo mejor Lo hago un poco más intenso Como te digo En los vibratos Y en los bends Nada más La siguiente pregunta es ¿Cuál es el lugar más raro Donde has tocado? He tocado en un montón De lugares De diferente tipo Pero A lo mejor No tanto por el lugar Sino por la situación Que se dio Me acuerdo ahorita De una fiesta Para la cual nos contrataron Con una banda Que tocaba Y que estaba Digamos en esa fiesta La gente La gente Que estaba ahí La que acudió A la fiesta Pues eran la mayoría Gente Pues narcos Pues Si esa fue una situación Medio rara Ver Así como en las series Que ves que toda la gente Trae su pistola Y andan así Y lo más raro Fue eso Que contrataron Una banda de rock Para ese evento Porque realmente Uno se esperaría Que esa gente Por lo que sabes Es que esa gente Escucha Pues música de banda Y ese rollo Normalmente No esperas Que escuchen rock Pero me acuerdo Esa fue una vez Que tocamos Bastante rara Pues Siguiente pregunta ¿Alguna vez Has tocado ebrio En vivo? Si No muchas veces Han de haber sido Dos o tres máximo No No lo recomiendo No lo hagan chavos Respeten su Su trabajo Respeten A sus compañeros También No lo hagan No es recomendable La verdad Hay gente que dice No yo Yo ebrio Toco mejor Y no La verdad no Nada más Haces el ridículo Entonces No No lo hagan Si lo he hecho La verdad Hace mucho tiempo Fueron un par de veces Máximo tres Pero no No estoy orgulloso de ello Y les recomiendo No lo hagan La siguiente pregunta es ¿Alguna vez te has caído Del escenario O algo así? No Es algo Una de las cosas Que más miedo me dan Que me pase Caerme en el escenario Y hacer el ridículo Pero no Afortunadamente Nunca me ha pasado La siguiente pregunta es ¿Admiras algún músico Que toque algún otro instrumento Que no sea la guitarra? Híjole no Pues muchísimos Muchísimos Ni siquiera te podría decir A una lista O sea Obviamente Bateristas Tecladistas Cantantes Metaleros O sea Metaleros me refiero A que toquen metales Sax Trompetistas Trompetistas Un montón de gente La verdad De todo Tipo de instrumentos Hay mucha gente Tengo amigos Que admiro mucho Y no solo amigos Sino muchos músicos famosos Que pues he tenido la oportunidad De ver en vivo O videos Y que me gusta mucho Lo que hacen Siguiente y última pregunta ¿Tus amigos Te han puesto algún apodo? Pues no Realmente A ver Obviamente a lo mejor Cuando estaba Muy chico En la primaria Pero no Actualmente no Esta pregunta la hace Jube Mero Hola ¿Puedo ser la primer pregunta? Pues evidentemente Ya no lo fuiste man Sorry Esta pregunta la hace Doc Fu Films O Doc Po Films No sé cómo se pronuncia ¿Te gusta System of a Down? Y si los conoces ¿Qué opinas del modo En que compone Daron Malakian? Si Si me gusta La verdad Digo no es una banda De la cual yo sea Muy muy fan Pero me gusta Me parece interesante Su manera de componer Me gusta mucho Por ejemplo El disco El Mesmerize Me gusta mucho Mucho ese disco Y bueno Daron Malakian Es un guitarrista Que si bien No es un virtuoso En el sentido De tocar Tocar Shred Es muy melódico Me gusta bastante Sus armonías Me gusta mucho Cuando solea Porque tampoco Hace muchos solos De guitarra Pero los pocos solos Que hay son bastante Interesantes Son melódicos Usa mucho La escala menor armónica O sea Realmente Si, si me gusta bastante Incluso las letras De System Me gustan Esta pregunta La hace Emilio Virgilio ¿Te gustó tocar conmigo La vez que tocamos Puras canciones de Queen? No sé si me recuerdas ¿Qué onda Emilio? Si, claro que si Me acuerdo Estuvo bueno Ese evento Un pequeño tributo A Queen A ver si Este año Se hace otra vez Pero estuvo chido Esta pregunta La hace Isaac Torres ¿Has probado Las Dragons Guitar O las Thunder? Si, hombre Esa Dragons Guitar Fue creo que De los peores Instrumentos Que he probado En mi vida Para aquellos Que tengan esa duda De cuáles son Las peores Guitarras Yo no sé Si esas sean Las peores Hablando De guitarras Eléctricas Pero realmente He probado Ya un par De esas Y si Eran malas O sea Era una guitarra Tipo Flying B Y era de esa marca Dragons Guitar Y si Estaba mal O sea No ajustaba No podías Ni siquiera Afinarla Creo que traía Floyd Y era imposible Lograr que Si lo usabas Este Regresara A su afinación Todo mal O sea El sonido De la guitarra Era malo Las cuerdas Estaban súper Levantadas O sea De verdad Era de muy mala calidad Creo que si Es uno de los peores Instrumentos Que he probado Digo he probado Guitarras De verdad De muy mala calidad Pero esa Creo que se lleva Se lleva Se lleva El premio A la peor guitarra Las Thunder No eran tan malas O bueno Por lo menos No estaba A ese nivel Pero si La 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 Dragons Guitar Este Perdón si alguien Tiene una de esas Pero realmente Yo las dos Que he probado Si son muy Muy malas Entonces Este Por eso lo que les decía Compren instrumentos De las marcas Reconocidas Aunque les cuesten Un poquitito más Pero Comprense la serie Más barata Si quieren Pero Que ya sepan Que tienen Un nivel De construcción Un poquito Mejor Que todas Estas marcas Raras Chinas Entonces Si me acuerdo Dragons Guitar Y guitarras Thunder Si son malas La verdad Ok Ok aquí tenemos Varias preguntas También Estas las hace Alain Joe Maldonado La primera es ¿Te gustan géneros Del metal Como Dead Speed Thrash Dead Melódico Dead Técnico Y subgéneros De metalcore Deadcore Technical Deadcore Etc O por qué No subes covers De ese tipo ¿Qué piensas De ese tipo De géneros O subgéneros Bueno De esos géneros Que mencionas Realmente Lo que más Me gusta Es el Speed El Thrash Y Bueno Aunque no me lo mencionaste Ahí Pero el Power Metal Eso es lo que más Me gusta A mi De hecho Del metal Me gusta Más El power El heavy Son como Las Digamos Ramas Que más Me gustan O que más Escucho De ahí Thrash Y Algo De Speed Pero nada Más De todo Lo demás Realmente No subo Covers De ello Porque no Me gusta Y no Es que Me Están malos De hecho Al contrario En esas Ondas Hay muchos Músicos Increíbles Que cuando La escuchas Te quedas así De no manches O sea Como se puede Llegar a ese Nivel Pero Lo que a mi Me da para abajo Es Las voces No soporto Los guturales La verdad Y Por eso es que Yo no No escucho Ese tipo De música Porque cuando Escucho la música Me gusta Y le pongo Atención Y todo Pero ya Cuando entra La voz Ahí me da Para abajo No puedo Escuchar más De dos o tres Canciones seguidas De ese estilo El estilo Que quieras Dead Black Este Bueno Lo que quieras Si tiene Como Scream O guturales Y todo eso No me gusta La siguiente pregunta Es Que banda De metal mexicano Te gusta Conoces O te gusta Agora Metal progresivo O el extinto Tercer acto Si los conoces Has pensado Subir algún cover De ellos Serías de los pocos Que lo harían Si De hecho Agora me gusta Bastante Es una banda Que me gusta Lo que hacen Hay una banda Que se llama Seven Que también Son mexicanos Y a pesar De que Son un poquito Más trash Todavía Hasta ahí Me gusta Bastante Y nada Pues a lo mejor Si más adelante Suba unos covers De ellos Porque me gusta Su trabajo Y es lo que Les decía En una pregunta Anterior Más bien Es por falta De tiempo Que no he podido Sacar de muchas Más bandas Pero si Eventualmente Voy a subir algo Siguiente pregunta Desde el punto De vista Académico En la música ¿Has oído O visto Que exista Algún grado De estudios Superior Al de la licenciatura En música? Pues algunas Universidades Ofertan La maestría Y el doctorado Y eso genera Confusión Ya que hasta Donde sé Solo existe La licenciatura Si es así ¿Qué sabes De ello Y qué opinas Al respecto? Si Como en cualquier Área de estudio Está Pues obviamente El nivel Básico Digamos De la carrera Por ejemplo Licenciatura Lo que sea Y luego están Pues sí Los doctorados Las maestrías Doctorados Todo ese rollo Sí Entonces Prácticamente Todas las universidades Tienen ese rollo Después de la licenciatura Algún grado Más arriba Incluso especializaciones Y todo eso Si te interesa Seguir estudiando Y tener A lo mejor Ya un grado De estudios Mayor En cierta área Pues adelante La siguiente pregunta es ¿Recomiendas Como forma de preparación Ver los temas Del programa de estudio De una escuela Y estudiarlos Por cuenta propia Para que al llegar Ya uno tenga una base? Sí Si es importante Puedes hacerlo Realmente Llegar con bases De lo que vas a Trabajar Dentro de la carrera Pues sí Es importante Obviamente Pero Pues no hay nada Como realmente Meterte a estudiar Con profesores Que te van a Realmente a llevar Sobre un Un plan de estudios Y un programa Para que Pues tengas Realmente Todo lo que estudias Pues sea lo más Óptimo Porque muchas veces Cuando estudias Tú por tu cuenta Algo Pues vas a agarrar De aquí y de allá Y luego muchas veces No llevas el orden Adecuado Pues puedes Ahí perderte un poco Pero sí Si se trata solamente De adelantar un poco Y tener ya una noción De lo que vas a trabajar Está bastante bien La siguiente pregunta es Así como existen Técnicas de estudio En las escuelas Para un mejor Aprovechamiento Y desempeño escolar ¿También existen Técnicas de estudio En la música? Si es que sí ¿En qué consisten? Sí, yo creo que Como todo En cualquier área De conocimiento Que tú vayas a estudiar Hay bastantes Métodos Y sistemas Para llegar A un objetivo Yo creo que Lo importante Es eso Llegar al objetivo Porque los maestros Deben de tener Varios sistemas O varios métodos De enseñanza De las mismas Digamos áreas Pero el objetivo Es siempre llegar Al conocimiento ¿No? Puede haber una persona Que aprenda de una manera O puede haber De otra persona Que tenga facilidad De aprender De otra Pero lo importante Es que lleguen Al mismo punto ¿No? Y un ejemplo Pues básico Que se me ocurre ahorita Que te puedo decir Es por ejemplo Cuando estudias Adiestramiento auditivo Hay varios métodos Hay varios sistemas De enseñanza ¿Cuál es el objetivo? Pues llegar a que Tengas un nivel De entrenamiento auditivo Alto ¿No? Pero pues ya Independientemente De por cuál sistema Llegas Existe por ejemplo El método Kodaly El método Harrison El Adler Que son sistemas distintos Pero al final El objetivo es el mismo ¿No? Entonces toda área De estudio Y de corriente Académica Siempre hay métodos Distintos Pero lo importante Es que tú Trabajes con alguno O dos A la vez No importa Lo importante Es llegar Al punto final Que es el conocimiento ¿No? Siguiente pregunta En esta voy a englobar Algunas varias preguntas Que hace Que van un poco De lo mismo Y dice Acerca de la práctica En la guitarra eléctrica Practicar con amplificador O sin amplificador Si es con amplificador ¿A qué volumen Se debe practicar? Practicar sentado O parado ¿Qué es lo que tú Hacías o haces? ¿La postura Al practicar sentado Influye en la calidad Al tocar? Si uno toca mal o bien No importa Si se adopta La postura De los guitarristas clásicos Es decir En la pierna izquierda Y hasta en ocasiones Con un banco pie En el cual se apoya A la pierna izquierda En la práctica De la guitarra eléctrica ¿La postura De la práctica Al estar sentado Influye al tocar parado? Ok Bueno Pues Lo primero ¿Con amplificador O sin amplificador? Pues no importa Yo estudio Normalmente Siempre sin amplificador Salvo cuando ya Voy a practicar Ciertas cosas específicas A lo mejor una canción Que requiere Algún armónico especial Y lo tengo que estudiar Bueno Pues ya conecto El amplificador Y lo checo Pero realmente Todo lo que yo estudio Y sobre todo Cuando es estudio De digamos De técnica Y todo ese rollo Ni siquiera utilizo El amplificador Ahora Si usas el ampli No está mal Pero bueno Me preguntas A qué volumen Al que tú creas conveniente Yo lo que recomiendo Es a lo más bajo posible No necesitas subir mucho El volumen Para estudiar Porque realmente Estás eso Estás estudiando Y todo lo demás Con respecto a la postura De tocar No afecta Que si tocas Sentado o parado No te va a afectar A las cuestiones De que Por tocar sentado Vas a tocar mal O parado Vas a tocar bien No, no, no Realmente ahí Más bien tiene Una que ver Con la comodidad Si te acomodas Del lado izquierdo Del derecho Cuanto a poner Tu instrumento Ponerlo sobre La pierna derecha O la izquierda Tampoco influye En nada O sea Eso es meramente Comodidad Si hay una diferencia En el sentido De cómo te sientes Con el instrumento Cuando tocas sentado Y cuando tocas parado Porque ten en cuenta Que si estás sentado El instrumento Te queda aquí O sea Muy arriba Si eso lo quieres Replicar Estando parado Vas a tener que Ponértelo muy arriba Entonces Nada más es cuestión De acomodar el talí De manera que Encuentres un equilibrio Entre lo que sientes Cuando estás Tocando sentado Y cuando estás Tocando parado Que no haya mucha diferencia En cuanto a la altura Del instrumento Y ya O sea Realmente No va a afectar En tu manera de tocar Y tampoco es malo Ponérselo en la pierna izquierda O la derecha Eso es lo de menos Es meramente comodidad Tienes que buscar Lo que mejor te acomode Y hacerlo así Ya está Siguiente pregunta ¿Haces algunos ejercicios De calentamiento Antes de empezar a tocar En una presentación? Si es que sí ¿Qué tanto los recomiendas? ¿Cuáles son? Depende del nivel que tenga ¿Existen ejercicios De calentamiento Para cada uno? Pues sí Los ejercicios básicos Básicamente ejercicios Cuadrafónicos Y ligados Yo antes de tocar Cuando Digamos conecto Mi guitarra Estoy listo Afine ya Antes de empezar la tocada En lo que a lo mejor Los demás están Preparándose O el baterista Está terminando De acomodar su instrumento En esos momentos Yo estoy haciendo Los ejercicios Cuadrafónicos Algunos ligados Y eso Simplemente para entrar En calor Y ya O sea No hay como Por el hecho De que tengas más nivel Ya tengas que usar Ejercicios de calentamiento Más complejos No Realmente los mismos Los ejercicios cuadrafónicos Te sirven bastante bien Porque a final de cuentas Es eso Solamente calentamiento No pasa nada Dale un repaso a eso A las escalas Y ya está Pero si es importante Calentar antes de tocar La siguiente pregunta es ¿Crees que solo con calentar En la guitarra Basta para estar listo Antes de tocar en vivo? ¿O también hay que calentar Partes del cuerpo Como si se fuera a hacer Ejercicio físico? ¿Qué recomiendas hacer Y no hacer Antes de tocar en vivo Y después de tocar Si se es guitarrista? Pues mira Realmente Si tú ves el Rock Discipline De John Petrucci Él te recomienda Calentar todo el brazo Y hacer ciertos ejercicios Yo realmente no hago nada de eso Yo lo que Como te dije Nada más caliento Con los ejercicios cuadrafónicos Y a mí eso me funciona ¿No? Pero pues Eso ya también depende De cada quien Yo creo que Cuando tú haces ciertos ejercicios De calentamiento Y llega un punto En donde ya te sientes listo Para tocar en vivo Y sin problemas Yo creo que con eso basta Pero bueno Eso es lo que yo hago Ahora que se debe hacer O cuáles son las cosas Que debes o no hacer Antes de tocar Pues es simplemente eso Lo que debes hacer Es calentar Y ya está Luego cuando terminas de tocar Lo recomendable es No Este A lo mejor exponerte A cambios De temperatura ¿No? Por ejemplo Mojarte las manos Y eso Pero es los Los cuidados lógicos ¿No? Ok La siguiente pregunta es ¿Qué cuidados existen Para la guitarra Antes de presentaciones en vivo? Es decir ¿Qué se debe hacer Cuando hay condiciones climáticas Que puedan afectar El buen funcionamiento De la guitarra Y también del equipo Que se posee? ¿O qué es lo que tú has hecho Para sacarle buen partido Y tener un buen rendimiento En las presentaciones en vivo En ese tipo de situaciones? Pues mira Realmente Pues no es mucho Lo que tengas que hacer O sea Los cuidados de un instrumento Son Obviamente Los lógicos ¿No? Para mantenerlo En óptimas condiciones Darles un mantenimiento Cada Pues el tiempo Cada que lo requiera Pero realmente Cuando estamos hablando De si tocas En climas adversos Pues no sé A menos que te vayas a tocar De pronto un día Estés tocando acá en México Y al otro día Tengas que tocar en Rusia A lo mejor Puede que haya algo Que realmente afecte A la guitarra Pero más allá de eso No creo Si hay Pasa mucho con guitarras Como por ejemplo Las Strato Las Strato Si tienen esa cuestión De que muchas veces Si hay un cambio de clima De un lugar a otro De un día para otro Puede que si se desajusten Ligeramente Pero nada que Antes de tocar No puedas corregir ¿No? O sea Realmente le das ahí Este A lo mejor Levantas ligeramente Un sado del puente Y ya está No hay como Cosas que Que afecten Drásticamente Al ajuste De un instrumento ¿No? Salvo que Como te digo Te vayas a cambios Extremos De climas De ahí en fuera Pues los cuidados básicos ¿No? Simplemente hay que tratar De no golpear Tu instrumento Y mantenerlo En buenas condiciones Yo creo que eso Es lo 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 Más importante Siguiente pregunta ¿Piensas que este tipo De cosas ayudan A prevenir alguna lesión A largo o corto plazo? ¿Cuál? Lo del mantenimiento De la guitarra Pues no No te vas a lesionar Por eso Lo anterior Con respecto A los calentamientos Y eso sí Es importantísimo Para evitar lesiones La siguiente pregunta es ¿Existen cuidados Para las manos Brazos Para evitar lesiones Fuera del tema De las presentaciones En vivo? Si es así ¿Cuáles son? Vuelvo a lo mismo Lo lógico O sea No hagas cosas En donde te puedas Por ejemplo Cuando yo estudiaba Mi profesor De guitarra Me recomendaba No jugar Por ejemplo Este Volebol O basquetbol Esas cosas En donde te puedes Pues obviamente Lastimar de una manera Que ya después No te permita tocar Obviamente Los cuidados Lógicos No vas a hacer Algo más allá De eso Simplemente Cuídate De no lastimarte Tus manos Y ya O sea Lo que sí te recomiendo Es lo que te dije Hace un momento Después de tocar Ya sea en tu casa O en vivo Lo que sea No te mojes las manos O sea No te expongas Esos cambios Bruscos de temperatura Y ya Ya está O sea Trata de no tronarte Los dedos Y eso Pero De ahí en fuera Pues lo lógico Lo que haces En tu día a día Para cuidar tus manos Siguiente pregunta Cada que tiempo Recomiendas darle Mantenimiento a la Guitarra acústica Y eléctrica Recomiendas llevarlo A una laudería Con un luthier Crees que uno Puede darle El correcto Mantenimiento Siempre y cuando Se lleven Las correctas Especificaciones O pasos Que es lo que tú Haces Cada que tiempo Recomiendas Cambiarle las cuerdas A la guitarra acústica Y eléctrica Bueno Lo de cambiarle Las cuerdas O darle mantenimiento Ya lo había dicho Hace rato Es cada que El instrumento Lo requiera Depende el uso Depende las condiciones De donde tengas El instrumento Muchas veces Hay mucha humedad Y eso hace Que las cuerdas Se oxiden más rápido Entonces obviamente Vas a necesitar Cambiarle más rápido Es cada que lo requiera No hay un tiempo Determinado Y también depende El uso Entonces cada que El instrumento Ya requiera el cambio O sea que tú veas Que las cuerdas Ya no están En buenas condiciones Ya no octava Etcétera Bueno pues a lo mejor Ya requiere Un mantenimiento Ahora con respecto A mandarlo a un profesional O hacerlo tú Si sabes hacerlo tú Hazlo Adelante Eso te va a ahorrar Obviamente dinero Pero si no sabes Mejor no le metas mano Porque luego eso puede ser Contraproducente Si recomiendo Que aprendas a darle Un mantenimiento básico A tu instrumento Yo eso hago Yo a mis guitarras A todas yo les doy Su mantenimiento Yo las octavo Yo las calibro Y las dejo a punto Como a mi me gusta Pero Obviamente si ya se trata De una compostura mayor Algo que le haya pasado Pues si Yo la llevo Con alguien Que sepa En este caso Tengo un luthier Que es mi luthier De cabecera Y él Se encarga De las cuestiones Que yo no sé hacer Pero las cuestiones De ajuste Y calibración Del instrumento Eso yo lo hago Y te recomiendo Que lo aprendas a hacer Pero si no sabes Mejor no te metas En problemas Y llévalo Con quien Si lo sepa hacer Siguiente pregunta En esta voy a englobar Las últimas preguntas Que me hace Porque van más o menos Del mismo tema ¿A qué crees Que se deba La obsesión De algunos guitarristas Por el shred? ¿Qué piensas de ello? ¿Es bueno o malo? ¿Por qué crees Que exista la competencia Guitarrera? Es decir La competencia De saber Quién toca mejor Que quién ¿Qué piensas de ello? ¿Te ha tocado Platicar con personas De ese tipo? Ya sea En tu preparación Como músico En la escuela En presentaciones ¿O te han tocado Alumnos Con ese tipo De pensamiento? Si te ha tocado ¿Cómo lidias De manera correcta Con ellos? ¿O qué recomiendas Hacer En caso de encontrarme Personas de este tipo? Si nunca te ha pasado ¿Qué piensas de ello? ¿Qué recomiendas Hacer Para lidiar Con personas Que tienen alter ego? Que creen Que tocan mejor Que los demás Y saben Mucha teoría Armonía Etcétera Al momento De sacar una canción Al momento De componer Si te ha pasado ¿Qué es lo que has hecho Para llevar la fiesta En paz? Y para todo ese tipo De personalidades Actitudes ¿Te ha pasado Con alumnos Que has tenido? Si es que sí ¿Qué hiciste En esa situación? ¿Qué piensas de esto? ¿Y a qué crees Que se deba? Bueno Este rollo Es medio complicado Si me ha pasado He conocido Mucha gente así No sé A qué se deba Bueno Realmente Competencia Yo creo que En todo ámbito No solo en la música Como instrumento Va a haber Pero Realmente Yo trato De ignorar Ese tipo de cosas La verdad No me junto Con ese tipo de gente Si me ha tocado Desde alumnos Que llegan Y ya sienten Que tocan un montón Y obviamente Eso Cuando se trata De maestro alumno O sea Cuando llega un alumno Y cree que ya toca Un montón Y todo eso Pues ahí no hay Tanto problema Porque es bien fácil Sentarlos Con decir A ver A ver Toca esto Ah no No lo sé Bueno Pues ahí está Básicamente Pues no me van a venir A contar Es decir Es mucho más fácil Siendo un alumno Poderlo como controlar En ese sentido Y decirle A ver chavo No O sea Te falta un montón Y mejor Aplícate a esto En vez de estar Intentando presumir Pero ya cuando estás En un nivel profesional Te voy a decir algo Cuando ya estás En esos niveles La mayoría de la gente No voy a generalizar Pero la mayoría De la gente Que ya trabaja A nivel profesional Pues no pierde el tiempo En esas cosas ¿No? Sabes No hay tanto De que se la pasen Presumiendo O mira Que rápido Toco Esas cosas Se dan mucho En el nivel Amateur La verdad Entonces Si me ha tocado Y yo trato De no juntarme Con esas personas No La verdad es que Me importa poco Si tocas Más o menos Sabes O sea Lo importante Es que toques bien Y pues si estás En un lugar Desempeñando un trabajo Pues es por algo ¿No? Pero realmente Ya de ahí Presumir Quien toca mejor Quien es más virtuoso Creo que eso es infantil Yo si encuentras gente así Pues te recomiendo Que no Pues no te claves con eso ¿Sabes? Tú ponte a estudiar Dedícate a aprender Y realmente Te digo La mayoría de la gente Que más presume Es la que creo que menos Menos toca ¿Sabes? Obviamente En un nivel Siempre Pues cuando A alguien le dicen Oye Tocas muy bien Y todo eso Pues muchas veces Se crecen ¿No? Y se sienten Que ni el suelo Que pisan Los merece Pero realmente Esa gente Es la que luego Menos Resulta Tocar menos ¿Sabes? Entonces En un ámbito profesional Son los Los menos ¿Sabes? O sea No se da tanto Eso se da mucho En nivel Principiante Yo traté En todo momento De ignorar eso De dedicarme a practicar Y yo a lo mío Y no me importa Si alguien llega Y presume Pues está bien Sabes mucho Chido Este Y dale ¿No? O sea A final de cuentas Lo importante es Tu crecimiento Tu nivel Y que tú Te compares Contigo mismo ¿No? O sea Que tú veas Cómo tocabas Hace dos meses Y digas Ah ok He mejorado ¿No? Y no estés Comparándote Con alguien más Y sobre todo Alguien Si una persona Es este farol O sea Fanfarrón Pues que te vas A estar comparando Con ellos ¿No? O al menos A mí eso Nunca me afectó Porque Pues no les No les di Importancia ¿No? Ese tipo de gente Pues ignóralos Esta pregunta La hace Alexis Galeano Garcés ¿Por qué no haces Cover de Chris Impeliteri Tiene excelentes solos Más covers De Iron Maiden Y alguna banda japonesa Que te mole ¿Cuánto tardas En grabar una canción? De Chris Impeliteri No he grabado nada Pero quizá Más adelante Si grabé algo Porque tiene cosas Bastante interesantes Y es lo que les decía Antes O sea Lo que me falta Es tiempo Para sacar cosas De más gente Pero si Eventualmente Voy a subir algo De Maiden Me dices Más covers De Maiden Bueno De entrada No he subido nunca Ninguno Entonces Y no subo Porque Esa si es una De las bandas De las que casi Cada fin de semana Toco Entonces No tiene sentido Al menos No me gusta Ya es como Les decía hace rato En este canal Subo canciones Que normalmente No toco En ningún otro lado Entonces De Maiden Toco mucho Y la verdad Es que ya Me tiene un poco Harto Y no es una banda Que me guste tanto Así muchas canciones Me gustan Pero Pues realmente Como las toco Cada fin de semana Realmente No me dan muchas ganas De subir algo Aquí al canal Y bueno ¿Cuánto tardo En grabar una canción? Eso va a depender De la canción De que Si es una sola Guitarra Y es a una sola toma Pues en lo que dure La canción Realmente Una O si me equivoco Dos, tres, cuatro tomas Y se acabó Si es una guitarra Perdón Una canción complicada Que lleva muchas tomas Dos, tres guitarras Y partes así Pues obviamente Me lleva mucho más ¿No? Hasta una hora o más ¿Por qué? Pues estar grabando Cada parte Y etcétera Pero realmente Lo que no Lo que menos me tardo Es en lo que es La cuestión de la grabación Como se los he dicho Lo más complicado O al menos para mí En lo que más tiempo Me llevo Es en la edición A la hora de que lo paso A la computadora Y me pongo a editar El video Ahí es donde realmente Me llevo horas Esta pregunta la hace Juan Carlos Alcántara ¿Cuánto se gana Como músico profesional? ¿Y cómo se cobra Por show? Gira Sesión de grabación Regalías Etcétera ¿Se paga impuestos Por ser músico profesional? ¿Cuál es tu gear O setup del 2019? Pues mira El tema Sobre todo Del dinero Es una cuestión Ahí medio complicada Una que no me gusta Tanto tocarla Pero O por lo menos No así En público Pero bueno Te explico un poco Es bien difícil Responder a la pregunta De cuánto se gana Como músico profesional Porque Tienes que tener en cuenta Un montón De factores Y también depende Mucho de qué es lo que hagas Específicamente Bueno Por ejemplo Te doy ejemplos Prácticos Si hablamos De De una sesión De grabación Eso tiene mucho Que ver con Al acuerdo Que tú llegues O incluso Si es que tú firmas Un contrato Si vas a trabajar En una producción De un disco Completo Muchas veces Se firma contrato Por eso Y ahí se especifica Pero Si estás hablando De Como músico sesionista Pues eso varía mucho Porque tú Puedes llegar a un acuerdo Con el productor Que te contrata Decir Vas a grabar un jingle Que dura 20 segundos Pues obviamente Te van a pagar Una cantidad distinta A si grabas Un tema completo Una canción O Ya todo un disco Eso va a depender Mucho De El acuerdo Al que llegues Con el productor O muchas veces Te llaman Y te dicen Oye Necesitamos Un guitarrista Para grabar No sé Dos canciones Para cierto Artista O Para cierta Campaña De algo Lo que sea Y te dicen Hay tanto De presupuesto Este es el presupuesto Que hay para ti Te gusta Lo aceptas Adelante Entonces tú Entonces tú Ahí pues muchas veces Puedes tener Un margen De negociarlo Con la persona Que te está contratando Pero Pues muchas veces Te dicen Este es el presupuesto Y no hay otra Ya tú sabrás Y lo aceptas Pero eso también Va a tener que ver Con hacerte un nombre Dentro del medio Porque no es lo mismo Lo que cobre una persona Por hacer el mismo trabajo Una persona Que es su primer Digamos Grabación Que nadie lo conoce Y que no está en el medio A una persona Que ya Es un artista De sesión Bastante reconocido Y que obviamente Pues va a cobrar Mucho más Eso ya depende mucho De la experiencia Que tengas Y si los productores Que te llaman Pues normalmente Te llaman Porque te conocen Y saben Que eres bueno Que lees bien Que grabas rápido Porque acuérdate Que en estudios De grabación Pues obviamente El tiempo cuesta Y cuesta muy caro Entonces necesitan Guitarristas O músicos en general Que sean rápidos Que lean bien Y que graben bien Que tengan un buen sonido Entonces si te llaman A menudo Pues es porque Les gusta tu trabajo Entonces con el tiempo Pues tú puedes ir Cotizándote un poco mejor Pero eso va a variar Porque cada proyecto Tiene un costo diferente No cobras igual Por uno que por otro Entonces Ahí es muy difícil Y depende mucho Del productor Con el que trabajes En cuestión Desde las giras Y yo te cuento Desde mi experiencia Puede que alguien Tenga una experiencia diferente Pero por ejemplo Las giras Para tocar con artistas También pasa Un poco similar Bueno al menos Ahí desde antes De la gira O antes de Cierta cantidad De shows Firmas un contrato Por el cual Te dicen Sabes que Y hay dos maneras Una es Algunas Algunas personas Lo que sucede Es lo siguiente Que te hacen Un contrato Y te dicen Por cada show Te vamos a pagar X cantidad de dinero Y no importa El tipo de show Tú ya tienes Ese ingreso Pues seguro En mi caso Personal Actualmente No No es así Es firmas un contrato Por cierta cantidad De shows Y cada show Viene especificado Una cantidad Por ejemplo Si es un show Pequeño A lo mejor Cobras un poco Menos Que un show Más grande Pero eso Es en mi Experiencia actual Sé que se maneja Diferente Dependiendo También con qué Trabajas Por eso es muy difícil Decir Se gana tanto Porque eso Obviamente Tú firmas Un contrato Y pues Obviamente Eso va a variar De un artista A otro Luego está El tema De ingresos Por ejemplo Por clases Yo doy Clases particulares Online Y en la escuela Donde trabajo Y no es lo mismo Lo que me pagan Una clase En la escuela A lo que yo cobro Las clases particulares Y eso va a variar Mi ingreso Pues dependiendo Cuantos alumnos Tenga Entonces Eso Pues como te digo No se puede Este Pues decir Una cifra exacta Pero todo eso Va a ir dependiendo De pues obviamente Del nombre Que tú te vayas haciendo Dentro del medio En el que te mueves Y este Que tan solicitado seas ¿No? Y bueno Luego también está El tema de Los impuestos Y si se paga Si se paga impuestos También Perdona que sea un poco Como general En esta respuesta Pero es difícil Decirte Se gana Cierta cantidad Porque como te digo Depende lo que Lo que hagas ¿Vale? En qué medio Te estés desenvolviendo Con qué gente Estés trabajando No es lo mismo Lo que pueda cobrar yo Por grabar un disco De X artista Que lo que va a cobrar Kiko Sibrián ¿No? O sea Esos son Abismalmente Diferente Este La manera en que se trabaja Entonces Pues si Es el Depende del nombre Que tengas ¿No? Entonces Ahí esa cuestión Y Bueno El gear El gear Que estoy utilizando Ahorita te muestro En un video Se me va a ser más fácil Y Bueno Espero que Ya con ese video Quede un poco respondida Esta pregunta Y bueno Juan Carlos Pues aquí lo que me pedías Me preguntaba sobre el gear Que uso Que he estado usando este año Y bueno Pues es más o menos este Tengo otra pedalera Pero ahorita te cuento Más o menos que tiene En esta Lo que podemos ver Es básicamente El equipo que uso Para casi todo Tengo el amplificador Que es un Taurus Stumphead 5 Tengo un Pitch Black De Korg Un afinador Un Wawa Morley Bad Horsey Seymour Duncan Booster El Pickup Booster De Seymour Duncan Es un booster Este es el De Seed De Hoyo Es un delay De dos Dos delays en uno Y esto es Mi controlador Para Con este operar Todo lo que ves ahí Entonces Para básicamente Esto es lo que estoy usando Actualmente Todo este año He estado El año pasado Más bien En 2019 Anduve trabajando Con este equipo Y es bastante práctico Porque aquí ya traes todo Desde el ampli Hasta tus efectos Entonces realmente No necesitas más Lo único que pides En gira Es gabinetes Y se acabó Para las giras grandes Esto es lo que uso Para rock Para las giras Normalmente uso También un Este Un chorus Que es un efecto Que a mi no me gustan Para rock Pero para el pop Y esas cosas Si se requieren Entonces Lo agrego aquí Y es básicamente Todo mi setup Todo lo que utilizo Obviamente las guitarras Pues van variando Dependiendo lo que vaya a tocar Ahí si vario Entre una y otra Pero es básicamente Lo que utilizo Y en la otra pedalera Que tengo Tengo más o menos Lo mismo Otro control de estos Un booster igual Un afinador Un guagua Tengo otro delay Es de cuatro canales Porque ahí normalmente Es la que uso Para las giras grandes Pero es este Igual Un delay Y un chorus Sin el amplificador Ahí es eso Lo que utilizo Es una pedalera más chiquita Pero la tengo configurada Para trabajar Con diferentes amplificadores Esta la uso Específicamente Para trabajar con este Y ya la otra Pues es lo que ves acá Excepto el ampli Pues ya trabajo Con el Mesa El Lorenz El Dignator Lo que lleve En ese momento O incluso Si me ponen Un amplificador Yo ya tengo El setup Para trabajar Con Diferentes amplificadores Y es básicamente Es eso lo que utilizo Pero este equipo Es el que más he usado Me he sentido muy cómodo Me gusta mucho Es muy práctico Y acá traes todo Ya no necesitas Nada más Esta pregunta la hace Torinogolo ¿Qué opinas De que Mago de Oz Ha plagiado Por decirlo de una manera O hecho versiones De muchas canciones De grupos como Iron Maiden O Rainbow Y cuál podría ser Una buena ecualización Para tocar metal En general Muchas veces He escuchado Que hay que bajar medios Y subir graves Y agudos Pero no sé Que sea lo mejor Ok Pues mira Plagiar Es una cosa muy diferente A hacer versiones O covers ¿No? Mago de Oz Nunca ha plagiado Nada Que yo sepa O pues si no Tuviera ahí demandas Y cuestiones Estas legales ¿No? Lo que sí ha hecho Es precisamente Versiones Y covers ¿No? O incluso En algunas canciones Utilizar la música De una canción Que ya está Hecha Y de alguna banda Y lo que hacen Y lo que hacen Es adaptar La letra Y cambiarla ¿No? Ahí sí Utilizar una nueva letra Pero obviamente Con la misma melodía Y todo lo que es La música De la versión original Lo cual En el disco Si tú lees Los créditos Pues ahí está Especificado ¿No? Nunca Este Hasta donde yo he visto Han hecho un cover Y se han apropiado O han dicho ¿Sabes qué? Yo compuse La música ¿No? Entonces hay que Diferenciar muy bien Entre plagio Y hacer una versión Porque eso es Muy importante Ahora ¿Qué opino? Pues está bastante bien Muchísimas bandas Lo hacen Y a mí en lo personal Me gusta bastante Cómo Cómo hacen los covers Mago de Oz ¿No? Por ejemplo Uno de los más conocidos Es este El cover de Dustin de Wynn Que ellos Este Le llaman Pensando en ti Obviamente Pues no es una canción Que en la música Haya sido compuesta Por ellos ¿No? Es simplemente una versión De la canción Es un cover Pero con una letra original Y nada O sea Eso pasa En muchísimas bandas No voy a decir que en todas Pero sí en muchísimas Y está bastante bien No Yo no le veo ningún problema Entonces este Me gusta Me gustan Obviamente hay covers Y versiones Mejor logradas que otras Pero a mí en lo general Me gustan Y bueno La otra es Con lo de La ecualización Eso es muy difícil Decírtelo Porque No sé Que guitarra Tienes No sé Que amplificador Usas Entonces Ahora metal En general No me estás diciendo Específicamente Un subgénero ¿No? Me estás diciendo Metal Para tocar Thrash Es una cosa Para tocar Dead metal Es otra cosa Para tocar power Es otra Entonces Es muy difícil Decirte ¿No? Pon tus controles De ecualización A la mitad Y toca Y ve ajustando Según el sonido Que tú busques No te puedo decir algo Porque Pues cada estilo Y cada subgénero Del metal Este Se trabaja De cierta manera Ahora no hay Una regla ¿No? No estoy diciendo Que si vas a tocar Dead metal Tienes que ecualizar De esta manera No Porque cada guitarrista Ecualiza A su gusto Entonces Yo te recomiendo Pon tus controles De ecualización A la mitad Y de ahí Vas haciendo ajustes Hasta que encuentres El sonido Que te gusta Esta pregunta Es otra pregunta De Roberto CL Y dice ¿Sabes cómo distinguir A tus suscriptores? O sea ¿Cómo identificarlos Cada que comentan? Pues Los identifico Sobre todo A los que están Más activos Es decir Las personas Que normalmente Comentan mis videos Cuando yo veo Los comentarios Obviamente por su Username O la foto Que tienen De perfil Si a muchos Los reconozco Que son la gente Que normalmente Está activa En el canal Y que siempre Me comentan Ya sé Quienes son Pero obviamente Pues siempre Hay gente nueva Que comenta Y pues es difícil Es difícil Reconocerlos A todos Pero si A los que están Más activos Ya al ver Su nombre De usuario Ya me acuerdo Que si son Los que normalmente Me comentan Seguido Esta pregunta La hace Javier Arturo Blanco ¿Alguna vez Has salido De tu país A tocar? Si Pues bueno Y más recientemente Ya a varios lugares De Estados Unidos Recientemente Fuimos a Guatemala A Belice Este año Vamos a ir a Colombia Y bueno Si si Ha salido Varias veces Esta pregunta No más No más que otros Es muy personal ¿Vale? Eso ya Puede ser Que a mí me guste Mucho algo Que a ti no Y viceversa ¿No? A mí en lo general Me gustó Pero este Bueno Lo que dices De que de pronto Encuentras riffs De canciones pasadas Mejor una figura Por si te gusta Más o menos La cuestión Letras Pues eso ya Es muy personal A mí te digo A mí me gustó Pero respeto Mucho si a ti No te gustó Del todo Y eso Porque pues te digo Eso ya es gustos Y pues para gustos Colores Estas también son Varias preguntas Y las voy a ir Respondiendo rápidamente Una por una Las hace Aurora Gómez La primera es ¿Me puedes decir Qué marcas de cuerdas De guitarra acústica Y eléctrica Son buenas? Bueno Creo que ya lo había Mencionado hace Un rato Cuerdas Pues usa Yo te recomiendo Bueno Al menos las que a mí Me han funcionado Bastante bien De Adario Elixir GHS También En algún momento Seat Por ahí Lo que sí No te recomiendo Es Una más Perdón Que también Ernie Ball Y de ahí Bueno Lo que yo En lo personal No te recomiendo Porque a mí No me gustan Pero igual Si las pruebas Si te gustan Está bastante bien Sería por ejemplo Este Las cuerdas Fender A mí en lo personal No me gustan nada Ni las Jimmy West Que son Un tipo de cuerdas Que a mí No me gusta el sonido Pero bueno Las que yo te comenté Este De Adario Nebol Seat Elixir Por ahí GHS Esas Están bastante bien La siguiente pregunta Es ¿Qué marca de pedaleras Me recomiendas? Yo no uso pedaleras Digitales No me gustan Prefiero no recomendar Algo así Si tú quieres empezar En este rollo De los efectos Y todo Y quieres comenzar A usar una pedalera A lo mejor La que te pueda recomendar Sobre todo En precio Digamos De entrada A la marca Pedaleras No tan caras Quizá Line 6 Lo está haciendo bien Pero te repito Yo no uso pedaleras Digitales No me gustan Y prefiero No recomendarlas La siguiente pregunta Es ¿Cuando tengo que comprar Una guitarra ¿Qué tengo que ver Para saber que es buena Y que vale la pena comprar? Pues mira Si no sabes mucho Es difícil Que te comente Que revises Este Que el brazo Este completamente derecho Que los frets O los trastes Estén bien coronados Etcétera Eso va a ser complicado Si no tienes mucha idea ¿No? Del instrumento Pero lo que Si te puedo recomendar Es que veas Que el instrumento Sea Como le dije En unas respuestas Anteriores Que sea de una marca De las más conocidas No importa que sea El modelo más barato Pero ya realmente A estas alturas Del partido Todas las marcas Que son reconocidas Aún en sus modelos Más baratos Hacen guitarras De buena calidad Entonces Yo te recomiendo Que compres marcas De esas ¿No? O sea Hay muchas Pero Si quieres algo tipo Fender Y no te alcanza Por una Fender Pues vete por una Squier Si quieres Una Ivanes Vete por una de las G O de las más sencillitas Si quieres una Gibson No te alcanza Para Gibson Pues vete con una Epiphone Cómprate una Cort De ese De ese tipo ¿No? Son las marcas Que si son conocidas Que sabes Que tienen un nivel De construcción Y calidad Decente Para el precio No te vayas Por esas marcas Todas raras Como las que mencionaba Hace rato Porque realmente Ahí si No hay garantía De que estén bien hechos Los instrumentos ¿No? Pero bueno De entrada Lo único que puedes revisar Es que El instrumento Afine bien Que octave bien Y que Bien Te sea cómodo O sea Eso es lo más importante Antes incluso Que si te gusta estéticamente Eso es muy importante Que te guste Pero antes Agarra el instrumento Y pruébalo Si te es cómodo Entonces Estamos hablando De que te va a servir La siguiente pregunta es ¿Has conocido en persona A una banda famosa Que hayas interactuado con ella? Pues bueno Dentro del mundo De las bandas Que a mi me gustan Y músicos Que yo admiro He tenido la fortuna De conocer A mucha gente Pues ustedes lo saben A Mago de Oz Y bueno En general A muchas bandas Como Warcry Saratoga Dragonfly Y en general Bandas así Y músicos A lo mejor No de bandas Pero guitarristas Que admiro mucho Y que he tenido La fortuna De platicar Este Incluso Llamear con ellos ¿No? La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de plumillas Te acomodas más? Y si es recomendable Que estén gruesas O más o menos Bueno El tema plumillas Es completamente personal Eso tienes que probar muchas Y elegir la que más te guste Con el paso del tiempo De pronto te A lo mejor llevabas Un par de años Tocando con una plumilla Y de pronto Resulta que ya De un tiempo para acá Ya no te gusta Ya no te hace Se te hace cómoda Y decides Este Implementar Otro tipo de plumilla ¿No? Entonces Eso es muy personal Y Y bueno Ahí si no te puedo decir Usa estas ¿No? Tienes que probar muchas Y decidir cuál es la que más te gusta A mí en lo personal Me gustan Las Yo uso Las Justone De Dunlop La 208 Desde hace bastante tiempo Es la mejor plumilla Que he encontrado Hasta ahora Y Pero durante mucho tiempo Utilicé muchas otras ¿No? Entonces Este Si te recomiendo Que las pruebes Y en lo personal Para mí Sobre todo para el rock Si prefiero Que sean bastante Gruesas Pero Te digo Es gusto personal Prueba un montón Y elige la que más te guste La siguiente pregunta es ¿Qué marca de guitarra acústica es buena? Si quieres algo De precio Razonablemente bajo Y buen nivel de calidad Creo que Yamaha Y de ahí en fuera Pues Taylor Obviamente Martin Paul Reed Smith Y bueno Muchísimas otras Pero Hay muchísimas marcas Sobre todo las marcas Reconocidas Obviamente Tienen sus Gamas Altas Y gamas Medias Bajas Dependiendo Tu presupuesto Pero esas son las Que yo considero Que son bastante buenas La siguiente pregunta es ¿Cada cuándo Debo limpiar las cuerdas De mi guitarra eléctrica? Bueno pues El tema de la limpieza De las cuerdas Es cada que terminas De tocar No importa que hayas Practicado 5 minutos O una hora Lo que sea Cada que termines De utilizar la guitarra Hay que limpiarla Y las cuerdas también La siguiente pregunta es ¿Qué es lo esencial Que tiene que tener Un guitarrista Para su banda de rock? Pues depende mucho Lo que vas a tocar Pero yo creo que Simplemente es Que tenga los recursos Técnicos necesarios Para la música Que va a tocar Y sobre todo Que tenga un muy buen sonido Que le sepa sacar Buen provecho Al equipo que tenga La siguiente pregunta es ¿Siempre te ha gustado Ser el guitarrista principal? ¿El que hace los solos? Pues mira Yo desde que toco En bandas Muy pocas veces He estado en bandas En las cuales Hay dos guitarras Casi siempre he tocado Siendo yo El único guitarrista Pero Si, si me gusta La siguiente pregunta es ¿Te gusta también Ser guitarrista rítmico De una banda? Pues mira Actualmente toco En una banda De metal Una de las bandas De las que toco Es esa Y somos dos guitarristas Pero no hay Un guitarrista principal Y uno secundario O sea Creo que ese rollo Pues se puede ir alternando En algunas canciones El otro guitarrista Toca el solo Y en otras yo Y así Entonces yo no tengo Nada en contra de ser Incluso la guitarra rítmica Todo el tiempo No pasa nada La siguiente pregunta es ¿Qué opinas de esas personas Que se sienten mal Por ser guitarrista rítmico Y no principal? Pues bueno Creo que no tiene mucho sentido Porque a final de cuentas Lo importante es La canción La canción que estés tocando En ese momento Y todas las partes Todos los músicos Son importantes Para que la canción Suene bien Entonces uno no tiene Que sentirse mal Por tocar una parte Y otro Sentirse mejor Por tocar otra ¿Sabes? O sea Creo que Lo importante es que La canción suene bien Y si a lo mejor Tú tocas la parte rítmica En una canción Pues a lo mejor En otra Tú puedes tocar La guitarra principal O más bien Ahí la pregunta es ¿Por qué tocas Únicamente la parte rítmica? Quizás sea porque No tienes los recursos técnicos Para poder ser El guitarrista solista En cierta canción Bueno Pues lo recomendable Es ponerse a estudiar Y practicar Para poder llegar a ese punto ¿No? Porque si son dos guitarras O dos guitarristas Competentes en una banda Es bueno que se vayan Alternando Y funciona bastante bien Pero no tiene sentido Ponerse O sentirse mal Por tocar la guitarra rítmica En una banda O sea Todo es importante Siguiente y última pregunta De Aurora Gómez ¿Qué es lo que te molesta De un guitarrista? Pues mira Si me pongo a pensar Quizás haya una cosa Que sí me moleste Pero no es de los guitarristas Más bien En general De cualquier músico Si algo me puede llegar A molestar Es la mediocridad Eso No puedo con eso O sea Definitivamente Trabajar con alguien Que no aspira a más O que es conformista Y que Y que no le echa ganas Que no realmente Se preocupa por Llevar a la banda A un mejor nivel Eso No puedo con ello ¿Sabes? Porque me ha tocado Muchas veces Ser parte de una banda En la cual Alguien No trabaja A la par de los demás Y eso obviamente Frena el crecimiento De todos Entonces yo creo que eso Algo que sí me molesta Y con lo que no puedo Es con la mediocridad Esta pregunta la hace Guillermo Hena O Hena No estoy seguro Cómo se pronuncia La pregunta es ¿Qué realmente te motiva A estar subiendo Tus videos Aquí en YouTube? Pues mira Esta es una pregunta Que me ha hecho Mucha gente Y realmente La primer motivación Que tengo Y por lo cual Sigo subiendo videos Es El hecho de Tocar algo Que a mí me gusta Y poderlo compartir Con la gente Que lo quiera ver ¿Vale? Esa es la primera Realmente ustedes saben Porque yo se los he dicho Este tipo de canciones Y el tipo de música Que grabo en los covers Son canciones Que yo no toco En otros lados Porque no tengo Una banda Para tocar eso O porque simplemente Donde estoy tocando No se toca Ese tipo de música Por lo que sea Por una o por otra razón Es música Que a mí me gusta Que yo disfruto Pero que no toco En otro lado Entonces Esa es una manera De sacar eso De decir Algo que me gusta Y poderlo tocar ¿En dónde? Bueno Pues me hice un canal En donde lo voy a estar grabando Lo voy a estar tocando Y la gente Que lo quiera ver Pues adelante Creo que toda la gente Que me sigue Es porque Le gusta un poco El tipo de música Que yo Grabo O los covers Que grabo Entonces básicamente Es eso Porque la música Que hago Me gusta Y es eso Porque yo elijo Lo que quiero tocar Ustedes saben Que yo no subo Covers a petición Y es precisamente Por eso Porque si empezar A subir covers Que me van pidiendo Llegaría a un punto En que terminaría Tocando cosas Que ni siquiera me gustan Solo por quedar bien Con alguien más Y realmente Aún así Nunca le das gusto A todo mundo Entonces básicamente La mayor motivación Es eso Tocar algo Que me gusta Que disfruto Y compartirlo Con ustedes Pero obviamente Sobre la marcha También vinieron Otras cosas Y es el hecho De que hay suscriptores Y hay cada vez Más visualizaciones Eso genera dinero Pero mucha gente Me ha preguntado Cuanto ganas Por youtube De youtube Directamente Nada Desde que Mi primer video Hasta el último Hasta este Que vaya a subir No No he cobrado Un solo centavo Y eso es ¿Por qué? Porque bueno Al ser covers No puedo monetizar Eso Porque esa música Tiene derechos De autor Y yo no puedo Estar pidiendo Ganar dinero Con ello Es lógico Y es entendible Entonces mi canal No está monetizado Pero yo obtengo Ingresos De otra manera Y es Ustedes saben Que al final De cada video Pongo mis contactos Mis redes Para las clases online Y es ahí Donde yo obtengo Ingresos Porque tengo Actualmente Una lista De varios alumnos Que he conseguido Gracias Bueno los que son online Que he conseguido Gracias a que Pues me contactan Por los videos Ven los videos Les gusta mi forma De tocar Y les interesa Tomar clases conmigo Y bueno pues aquí están Seguramente si tú Que me estás viendo Eres alumno mío O fuiste alumno mío En alguna ocasión Pues bueno Sabrás que esa fue La manera en que Me contactaste Y que iniciamos Esta onda De las clases Entonces actualmente Tengo alumnos De dos de Estados Unidos Tengo de Colombia De aquí de México Tengo algunos Argentina España Chile Hay otro alumno Que vive en Dinamarca Pero bueno Es chileno Por ahí uno de Siria Imagínense Y es de allá O sea No es habla hispana De España Ya lo había dicho Y bueno Por ahí Esos son mis Este Más o menos El tipo de gente Que me ha seguido Y que me ha buscado Para clases Entonces Esa es mi manera También De De motivarme ¿No? El decir Bueno Entre más videos suba Llevo a más audiencia Y por tanto Más gente Le interesa Tomar clases conmigo ¿No? Entonces Esa es otra De las cosas Importantes Por las cuales Sigo Teniendo una constancia ¿No? De subir videos En primera Me gusta mucho hacerlo Porque disfruto La música que grabo Son canciones Que me gustan Eso es lo primero Y en segunda Pues obviamente También obtengo un beneficio Y es precisamente Tener más alumnos Así que bueno Pues esas son las razones Por las cuales Sigo subiendo videos Y bueno Ya con eso Terminamos Esa fue la última Pregunta Espero que todas Sus preguntas Y todas sus dudas Hayan sido resueltas Quise responder A todos Excepto obviamente Los que ya Me habían preguntado Cosas que había respondido En los videos anteriores Como se los dije En la convocatoria Y bueno Espero que no haya quedado Tan largo este video De todas formas Si llegaste hasta aquí Hasta el final Y lo viste todo Te agradezco Agradezco a todos Los que me comentaron También todos Sus saludos Y sus buenos deseos Para lo que fue Navidad y Año Nuevo Los leía a todos No lo pude mencionar aquí Porque obviamente Si leía Los saludos de cada uno Pues iba a ser Mucho más largo Pero les agradezco Y les deseo Igual un feliz año Que tengan éxito Y prosperidad Y bueno Les agradezco mucho Que hayan comentado Y sobre todo A los que vieron Hasta aquí Pues que se hayan Tomado el tiempo De verme Déjenme ahí abajo En los comentarios Si les gustaría Que más adelante Hiciera otra vez Otro preguntas y respuestas O ya fue demasiado Lo dejamos hasta ahí Coméntenme Si les interesa Que haga otro video De estos ¿Vale? Y pues por mi parte Eso fue todo Espero haberles Respondido sus dudas Y nos vemos En el siguiente video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video